El salto de fe. Hay quienes dudan, pero tú no. Tú no preguntas, ¿y qué tal si tú aceptas lo que venga con los brazos abiertos? No cuestionas tu decisión, tú vas por todo. Porque sabes que la emoción vale la pena. Presentando el Telluride Knifle Edition 2022. Gracias por ver el video.